Terry Gillian, director, guionista, productor y actor en películas protagonizadas por los Monty Python, como La vida de Brian o Los caballeros de la mesa cuadrada, ha visitado esta mañana la Diputación, donde ha sido recibido por su presidente Gabriel Amad y el alcalde de la ciudad, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, y donde ha firmado el libro de honor. En tono distendido y con una simpática ironía, ha recordado sus peripecias en el rodaje del varón Munchaisen, llevado a cabo en el marco incomparable de Cabo de Gata, donde apunta que todo lo que podía fallar, falló, y fue gracias al equipo de almerienses que trabajó en el rodaje que todo salió bien. Gillian también quiso agradecer el cariño dado por los almerienses y se ha mostrado contento por ser una estrella en nuestro Paseo de la Fama, asegurando que el almeriense es mucho más importante para él que el del afamado Hollywood. Si, el Paseo de la Fama en Hollywood es muy normal, ya hay cientos de actores y directores, cualquiera puede tener una estrella ahí. Pero aquí en Almería, we walked over to the famous Walk of Fame last night to check out where my star is going to be, and I realized I'm part of a very exclusive club. Sí, que ayer fuimos a ver, y se dio cuenta que formamos parte de un club muy exclusivo. Y es un grupo de gente genial que hay. Si puedes encontrar todas las personas que trabajaron aquí, es una de las grandes Walk of Fame on the Planet. Sí, si podáis conseguir que todo el mundo que haya trabajado aquí va a ser uno de los mejores paseos de la fama de todo el planeta. Por su parte, Amat ha invitado a Gillian a que conozca a fondo nuestra provincia para que se anime a volver a rodar en ella. Habrá visto en el poco tiempo que ha estado, pero anoche, hoy, el cambio de la provincia de Almería, el cambio de Almería a capital, pero lo que sigue siendo igual es la calidad de la gente de la provincia de Almería. Por eso te invitamos a que compruebes, a que veas un poco más toda nuestra provincia y verás lugares, fenómenos agradables y candidatos para cualquier rodaje de cualquier película. Uno de los proyectos que Gillian continúa teniendo en su cabeza es el rodaje del hombre que mató a Don Quijote. Es por ello que el alcalde le ha alentado a que lo lleve a cabo, a la vez que le ha dado un mensaje para que lo transmita en Hollywood referente a nuestro paseo de la fama. Antes de dejarle con él, quiero animarle a que persevera y mantenga su empeño de rodar esa película con una frase que puso Miguel de Cervantes en la boca del Quijote. Al bien hacer, jamás falta premio. Bueno, supongo que muchos de ustedes sabrán que uno de los proyectos que el señor Gilliam tiene es la producción de cine de este personaje universal de Quijote. Bueno, antes de dejarle con él, quiero encargarle a él a perseverar y a seguir para obtener este film grabado y con la frase de Miguel de Cervantes de la boca del Quijote. Para lo que ha sido bien hecho, no deberías perder un premio. Y es Miguel de Cervantes, el escritor, además, que pone nombre al teatro, junto al que está situado el auténtico y verdadero Paseo de las Estrellas. Y es Miguel de Cervantes, el escritor, quien le da su nombre al teatro, junto al que el real walk of fame es... Por favor, señor Gilliam, cuando vuelves a Hollywood, dígales que aunque sabemos que ellos nos han copiado la idea del Paseo de las Estrellas, aquí no somos rencorrosos. Y seguiremos trayendo actores y directores para que por fin sepan lo que es tener una estrella de las buenas, de las mejores. Acto seguido, se han trasladado al Paseo de la Fama, donde Gilliam ha descubierto su estrella, donde ha pasado orgulloso y ha bromeado limpiando con brío su recién estrenada estrella, asegurando que será para él todo un placer el que los almerienses puedan pisotearlo a su antojo, despidiéndose de todos los que allí se han congregado, asegurando que volverá.